¡Mira! ¡Otra! Bueno, pues estamos con Lucía Pérez. Enhorabuena, Lucía, campeona de esta decimosétima edición de la media maratón de Villablanca. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues genial en Villarrasa, ganaste. Volvemos a repetir en Villablanca. Sí, la verdad que no sabía que había ganado, pero vamos, estoy contenta. He tenido buenas sensaciones, así que bien. No has controlado tus compañeros en el día de hoy, saliste, bueno, ibas bien posicionada de cabeza, de carrera, ¿no? Por carrilla. Sí, iba a primera, pero no sabía que, pensaba que me habían adelantado, la verdad, no lo sabía. Así que bien. Ahora cada vez mejor, ¿eh? Los triunfos van cayendo, el trabajo estará ahí detrás, ¿no? Sí, poquito a poco, vamos trabajando bastante, la verdad que me lo estoy, estoy trabajando bien. ¿Y la semana que viene, dónde te vemos? La mía primero y luego iremos mal al mundo. Completo, ¿no? Sí, a ver cómo sale. Felicidades y que siga la racha. Muchas gracias. Enhorabuena, venga, fuerte aplauso, Lucía Pérez.